Aplausos 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 Como soy muy bien turístico, ha logrado generar emprendedores del sector turístico, quienes actualmente hacen servicios y productos turísticos que permean la enorme economía. Fue con nosotros, confiar en este gobierno municipal, pero sobre todo que pusieron su tiempo, su esfuerzo y dedicación para capacitarse, para elevar la competitividad en lo que se ofrece aquí en Sardillo, ahora a través del turismo adentro. Muchas gracias, pero bueno, estamos aquí para felicitar un gran logro en el grado turístico, Sardillo, de haber sido una ciudad muy muy visitada en los 60's, 70's, dejó de serlo, por diversas causas, pero el tema del turismo adentro es un tema nuevo, es un tema que tiene varias vertientes, y una de ellas es no nada más el abuso de ir al campo y abusar de él, sino es una combinación de amar el medio ambiente y traer a gente, atraerse de un punto de atravesión turístico que la zona, el área de Sardillo y sus alrededores en las sierras de Santa Elena, Meda y Arteaga, de los grandes, grandes lugares y hermosos para visitar, y bueno, algo que es nuevo y adicional en esto es la certificación. Hay mucha gente por ahí afuera que quiere y dice que te puede llevar a conocer o hacer la pena en algún lugar, pero sin certificación no tenemos esa seguridad. Y que a través de ustedes vamos a ir conociendo más realmente lo que tenemos en Sardillo, porque durante muchos años los sardillenses hemos preferido viajar hacia otras ciudades del país. Estamos además con personas debidamente capacitadas y certificadas para guiarnos a través de las maravillas naturales de nuestra sierra, de nuestro campo. Agradezco a los nuevos guías de la sierra por confiar en los bienes de Sardillo, por atender la convocatoria y motivarse a profesionalizar sus servicios.